Tiempo de Facebook en las 4 esquinas, Antonio, ¿cómo va ese círculo de amigos, esa comunidad que es la del Facebook L4E? Una comunidad en la que ya esta semana hemos superado los 5100 fanpage, porque ya estamos en página, nos tienen que buscar como las4esquinas.com, les saldrá nuestro logo que tengo por aquí detrás y le dan al me gusta y directamente van a poder formar parte de esta comunidad, van a poder estar atentos a toda esa información que vamos publicando, todas esas noticias que publicamos todos los días y en la que también nos pueden etiquetar en fotografía, enviarnos mensajes, comentarios, vídeos y en esta sección los compartimos con todos ustedes. Muy bien, bueno, pues múltiples contenidos, los que vamos lanzando a través de las 4 esquinas, Antonio, ¿cuántos amigos decía usted que teníamos ya? Pues ya hemos superado los 5100, unos 5110 aproximadamente son los que tenemos en esta fanpage, porque ya estamos como página, ya hemos superado esos 5000 y Facebook automáticamente nos convierte en más de 5100 fans, que es como se denomina en las4esquinas.com, más que noticias, es como nos pueden encontrar. Pues ahí lo tienen, el portal de noticias y servicios de Antequera, Chiona, Campillos y todo del centro de Andalucía, ya saben que nos encontramos en Aguardenteros 15 y que en cualquier momento pues podemos atenderles directamente a través de Facebook, nos pueden escribir un mensaje o puede también llamarnos a través del 952-8451-01. Muchísimas fotos que hemos colgado a través del Facebook relacionadas con la nieve. publicamos informaciones, noticias de cofradías, como por ejemplo la que se lanza a través de hermanaco.com y una de las charlas que organiza la agrupación de cofradías, uno de los primeros temas de nuestro timeline en particular. Además, adelantamos todas las actividades que va a desarrollar el ayuntamiento en la edición de Fitur de 2015. Los detalles de ese incidente que tuvo lugar en el Colegio Reina Sofía que impidió que los escolares acudieran a clase como medida de protección, de seguridad, después de que se produjera una mala combustión en la galdera de este colegio del Reina Sofía. Vemos también a todos los vídeos musicales, como las actuaciones que hemos tenido durante esta semana o esta pasada semana en nuestro programa, las entrevistas que realizábamos, por ejemplo nuestra estilista de cabecera, al propio grupo o todos los informativos que vamos publicando diariamente. Esta es una imagen real de un móvil cualquiera. Si usted tiene internet en su móvil, si no, se lo puede instalar, que además ya lo dan gratis con cualquier cuota de conexión, con cualquier contrato, automáticamente se meten en Facebook y lo primero que tienen que hacer es escribir las cuatro esquinas con número lascuatroesquinas.com o escribir antequera y aparecemos igualmente. Muy bien, Antonio, más cosas. Pues si te parece, le invitamos a nuestros espectadores a que entren al Facebook, vean todo esto que hemos mostrado y bueno, que también nos compartan imágenes, que nos compartan vídeos como esta semana ha hecho Ángel López de Cartago Hall, que nos enviaba el siguiente vídeo de la celebración del primer día del árbol en este anejo antequerano. Un reportaje muy curioso, así que si te parece Cristóbal, vamos a verlo en su integridad. Pues vamos a verlo. ¿Cómo se nota que los carillos están todos los palos pasados? ¿Verdad? Pues vamos a verlo en su integridad. ¡Verdad! 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 El escarrillo de las papas que está limpio aquí. ¿Qué pasa papá? ¿A un rato de árbol? No hay grato de importancia en la vida. ¡Mira! 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 ¿Por qué vamos a venir a un sitio donde hay más árboles? ¿Por qué no hay sitio de árboles ahí pavados ahí, que están pelados? ¡Papá! ¡Mira lo que ven! ¡Mira! ¿La colchón cortada en el radar o qué? ¡Ey! ¡Mira! ¿Se dice dónde es? ¿De allí de la tierra? Ya, con otras cosas ahí. ¡Vamos a intercambiar, bolé! ¡A un rato! ¿Quién dice que se me han echado arrestos mis hijos? Que ese hombre cuando siempre... ¡Venga! 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 ¡No! ¡Señores y señores! Niño y niña… Universo… queda enaureado el día de siembra tu árbol… ¡V Adventures of the ¿Cerca de piñonero? Vale. ¿No habéis visto lo que eran los pibes? Sí, bueno. Digo, tú, 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 la que tampoco se dan de mal. Pero como dicen que es un piñonero, digo... ¿Te va a faltar una cerveza? Una cervecita. Si se ponían un par de algunos ahí, las pibes tienen de piñonero. Mira, eso hay... Tampoco, porque aquí no es este sitio, ¿eh? Si no, no lo pones para... ...3 centímetros de... ...dobla mucho. ¿Dónde se pone un cholo? 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 Mira, Francisco, ahí le da una vez. Dije una cosa... Sí, eso es... ...de un chino y gente. No, no, no. La elfa. Esto lo sale de la maceta, ¿no imagino? Sí. Cuarenta centímetros dice de fondo. ¿Qué? ¿Cuarenta centímetros? Eso pone las instrucciones. ¿De qué? ¿De la elfa? Ya, está bien. Imagino que está bien así tú que eres atinero. ¿Ya está metido adentro? Lo hago más hondo. Está nocido ya. Sí, señor. Como tiene que ser. No, no, no. 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 Es bastante natural. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. ¡Ey! ¡Qué clase de buquete! Si no se hace al niño daño... A ver, Pablo, ¿quiste la pilla? Ponle la guía esa... ¡Polino! ¿Esto se puede atar? Le atas con la... Cuando le pongas la guía, le atas para que no... ...no mueva un... ...no mueve un típico... 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 ¿Eh? ¿Suena que es? ¿Eso tiene ahí? ¿Eso te puede? ¡No! ¿Eso es como si te ocurre un típico? ¿Qué quiere, le atorado? ¿Qué quiere? te voy a poner la mesa un bolito un bolito 55 dosas alpano y otro y así una línea tiene dos paquetes de almendras ahí hay dos paquetes de almendras y tres paquetes de almendras veis otra otra y otra 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 ahí donde has puesto el espino ahí vale ahí hay una donde te gusta ahora si le quede de agua ¿verdad? una poquilla una una otra aquí hay jugo hay jugo Venga, dale eso, venga. Ahí, para cuando llueva, que se quede el agua. No, pero usted, búscale la humedad. Claro, la humedad. Muy, muy bien. Hombre, hay unos 15 centímetros por ahí, ¿no? ¿Ves? Ahí. No pasa nada. Dale, que me pasa aquí, ¿verdad? ¿Qué, amigo? Espérate. No, 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 no. ¿Vale? Sí, no, 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 no. ¿Vale? 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 ¿Para que llene un momento? Sí. Vamos. Vamos a meter un poco de partida. ¿Vale? He hecho de que me déjare, ¿no? El otro tiene que haber muado. ¿Qué? Aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. experiencia que recomiendo a todo el mundo. Dice que cuando siembra un árbol, tienen un hijo y escribe un libro, dice que te has realizado en la vida. Espero y os invito a que individualmente o colectivamente hagáis vuestro aportamiento a este planeta, que es lo único que nos queda y que es nuestro hogar, no olvidadlo. Muchas gracias a todos por escucharme. ¿Quién quiere más almendras? ¡Que me quede medio acá! ¡Ya mismo tenemos que comer boquedillos! No, no, no mire los boquedillos, ¿eh? No, no. ¿Y ellos no los muerden los conejos? Si nos vamos boquedillos y encontramos barcos, nosotros nos llamamos. Dale. No, para allá no, ¿eh? Ahí va, anda, llémbolo. Ahí va, anda, llémbolo. Ahí va, anda. Va, anda y le llega. ¿Ya? ¿Aquí has parado, no? ¿Los? ¡Mamá! Mira! Ahí me ha encontrado una. ¿Ya, yo la había pisado? ¡Ay! ¡Ah! ¡Mamá! ¡Ah! ¡Mamá! 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 Los cincuenta años pesan ya, ¿eh? Tiene ganas el plástico de la mano. Ganaste la mano. Estoy grabando, ¿eh? Qué bueno. ¿Qué? Lo han pillado. Lo han pillado. Vamos allá, otro. Lo que hemos pillado, después de boquillo ya estamos recojando. Eh, Lala. Ahora cuando pille mi herramienta otra vez voy a hembrar. Ah, me jaliste. Toma. Tienes hierro aquí. Tienes hierro aquí. Tienes hierro porque aquí. Ah, pues hay otro. Vamos a ir, Lala. El alcalde. Ok. Ahí medio voy a hembra otro. Tienes hierro, ya ves. ¿Dónde? Tienes hierro. Venga, venga, venga. Tienes hierro. ¿Dónde voy a hembra? ¡No! ¡Papá! ¡Vamos! ¡Toma, papá! ¡Es la bonita en la amenda! ¡Papá! 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 ¡No tan cerca! ¡Vete allí! Está rico helado que se ha celebrado la displacement ¡Es rica almendra! No voy a regresar como el media Pero no acabas.. ¡A bạn! ¡A la otra! Toma. 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 Toma, Ignacio. Si que llegas tanto. Ahí es un huequedillo. Mira la caballilla y las dos almendras. Con la misma rociada. No lo ator, lo ator en seco y si hay agua no la estáis haciendo nada la estáis tirando. ¡Ay, ay, ay! Venga la zona. ¡Va un minuto! ¡Va un minuto! ¡Va un minuto! Sí, tenemos suerte que llegan y vienen. ¡Ay, ay, ay! ¿Vamos a la última? Sí, ya está. Sonidos raros. Y así no lo llovieron. No tiráis los... Donde nace la llovenilla es porque hay una milla mera. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga, ven! ¡Estálo ahí! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, va a ser la otra! ¡Venga, está aquí alguna! Espérate, voy. Llevo yo el otro porque- ¿Querén es de hecho? ¿No? Yo le agarraba por aquí. Se dio la garraja por aquí. Y ahora, fíjala una milla, ¿Ves? ¡Fíjalo! Un minuto. ¿Ves? Vamos a hacer la porra... Vamos a ver otro aquí, ¿sí? Este va más. ¿Por qué no te lleva la carra a su puerta? ¿Cuántas dos tiros? ¿Por qué no te lleva la carra a su puerta? No te llevas la carra a su puerta. ¿Puede que te ha mal para arriba? Porque como no sabemos que... ...es que te he hecho el barrio a su entorno. ¡Sáquete la mano cosillo! ¿La cosa sabe cómo tiene que salir? Para después poder comparar, este está medio que lucha. Ya ves, siempre igual es un rollo. Bueno, aquí, si querían asombrarlo a eso, no podían pasar por medio. Ya era demasiado. Ahí va. No pasa nada. Pero como yo sé que todo no va a dar a eso. Estaremos tacistas, encargados... Teníamos jugadoras, administrativas... ¡Párate! ¡Véngalo, mítalo! ¡Vángalo! ¡Vángalo! ¡Vángalo sin almendra! ¿Eh? ¿Para qué? ¡Adiós! No, pero no se va muy lejos. Ojalá se fuera. ¿Qué te queda a ti? Yo voy a ir a mi fin de semana de arreglar. Mira, ¿ya vas para allá? No, no, no. ¿Es por qué lo vas por ahí? ¿Ahí para allá, no? Mira, lo he dicho es que hay que pegar más para allá. Oye, yo voy a preguntar... ¿Eso no se siembra, no? No, ahí, no. Ya está. ¿Vas a mi fin de semana? Sí, aquí para adentrar alguna. ¿Ah, sí? Vale, vale. Paqui, aquí es. Vamos. Ahí cuando venga yo, luego ya sea yo mayor, digo, aquí esto es una mujer llamada Paqui. Se murió la mujer hace 30 años. Digo, se murió hace 30 años. Digo, se murió hace 30 años. ¿Dónde te mueres tú antes? ¿Sabes? La puta. Digo, yo es que ya viejito, dije, jamás se murió ahí. Se murió hace 30 años. Se murió. Era más apañada. Era más apañada. Pues yo no tengo muchas ganas de morirme, ¿sabes? Vamos allá. ¿Tú en cuenta de la guerra? Digo, ya hace 30 años que se murió. Qué puta. Mira cómo se ríe el lámparo. Es que yo no la leche. Y el día que me vaya a morir le pego al cocorro nadie para que vaya adelante. Eso es lo que tienes que ver, que estás riendo. Sí. ¿Planta una rija tonta? Tonta no, pulita. Sí. Me queda la paca y pocas pagas que comer de este. No, ¿sabes? La paca y se maestra por lo que parece. Sí, yo tengo las ganas de mi abuela. No, abajo está en el de Sandokan. Qué tonto. Porque yo con los 28 años. Digamos. Nos vamos ahora. ¡Lobos! ¡Vamos! Bueno, intentad agradecerles, bueno, intentadnos agradecerles a la participación de los vecinos del pueblo de Cartojal, la Peña Flamenca, que han venido sus representantes, la Asociación de Vecinos, la Saranda de Cartojal, y bueno, y darle las gracias a todas las instituciones que esperemos que algún día colaboren un poquito más. Muchísimas gracias. ¡Vamos! 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 con la rapalilla, con la lupa yo me gusta irme a la entrada yo me gusta irme